Hola que tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a mis cracks a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión trayéndole más información de lo que vendría a ser el desarrollo de este grandisísimo juego que está siendo desarrollado por la empresa de Obilek Software el Policy Sim 2021 la verdad pues a muchos suscriptores les ha gustado lo que vendría a ser este juegazo y me han estado pidiendo más información no les había compartido información chicos porque recuerden que esta empresa de Obilek es de verdad un poquito complicada para darnos lo que vendría a ser información como que son muy cerradas a ese aspecto de dar informaciones pero el día de hoy ha publicado lo que vendría a ser un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram que lo voy a estar publicando ahorita se lo voy a estar mostrando para que ustedes lo vean y nos dice lo siguiente pero antes que nada vamos a empezar con lo que vendría a ser los saluditos recuerden que en cada vídeo estamos saludando suscriptores y el día de hoy les tocó un saludito para Sender Contreras para Wendy Intiago, para Nicolás Terceira, Gerson Martínez, Andrés García, Alan Cadena, Octavio Velázquez un saludito para Stocra, recuerden que si ustedes quieren salir saludados chicos en próximos vídeos solamente dejen su grandosísimo like y un comentario en la cajita de comentarios y en próximos vídeos estarán siendo saludados bueno chicos como ya saben este es un juego que se está desarrollando que está desarrollando la empresa de Obilek Software no tenemos mucha información sobre lo que vendría a ser el juego lo que les he mostrado lo que está en el vídeo de fondo son lo que vendría a ser algunas informaciones que ellos han publicado algunos vídeos, unos trailers que han puesto por ahí en sus cuentas de Instagram unos vídeos cortos donde se nos muestra parte del videojuego de cómo va a ser de las características, de los gráficos, de cómo va a ser más o menos la mecánica en los juegos y pues la verdad está bastante genial para los que no conocen este juego este es un juego de lo que vendría a ser más o menos de simulación de policía donde pues vamos a poder trabajar como policías en el juego vamos a poder arrestar personas, perseguir, multar, vamos a tener grúas, vamos a tener diferentes tipos de vehículos la verdad está bastante genial para los que les gustan este tipo de juego, este tipo de contenido y pero como ya saben aún no tenemos fecha de lanzamiento el día de hoy han publicado lo que vendría a ser un vídeo en su cuenta de Instagram y en el vídeo solamente postean lo siguiente, dicen que está próximo su lanzamiento no dicen fecha, no dicen para cuándo, solamente dicen que ya está prontísimo su lanzamiento para Android y iOS y nos ponen el trailer que les voy a poner ahorita a continuación y eso es toda la información que nos han dado les estuve escribiendo por ahí para ver si me daban un poco más de detalle más o menos para cuándo estaría la fecha de lanzamiento del juego pero no me han respondido chicos, por eso es que no les he traído más información de este juego bueno, por aquí se lo voy a estar mostrando para que ustedes visualicen lo que vendría a ser el vídeo corto que ellos han publicado y ustedes lo vean, lo analicen y me digan que les parece, ¿vale? y bueno chicos, ahí vieron lo que vendría a ser el vídeo corto que nos han compartido el día de hoy esta desarrolladora de juego, ¿no? se ve bastante genial dice que ya pronto va a estar ya disponible para lo que vendría a ser Android y iOS solamente tengo que esperar, trataré de conseguir más información para cuándo va a ser el lanzamiento para qué fecha se espera más o menos un aproximado que nos den para cuándo va a estar disponible para poderlo probar y les voy a estar informando, ¿vale chicos? entonces, no les había traído más información, como les digo porque esta empresa es un poco complicada para darnos información sobre los desarrollos de los juegos que están haciendo esperemos que no nos queden mal esperemos que este EVC saquen este grandiosísimo juego y nada mis cracks, era para eso, para mantenerlos informados recuerden que si tengo más información se la voy a estar compartiendo y sin más nada que decir chicos, nos vemos hasta la próxima mis cracks ¡Chao!